Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y en el video de hoy les voy a enseñar unas compritas que he hecho porque son los videos que más les gustan a ustedes y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy son pocas cositas porque después de... tengo varios holes, para su buena suerte, a las que les gustan los holes tengo varios, tengo uno pendiente de las niñas, pero es que estoy esperando que les llegue un paquete que no le ha llegado, o sea, tengo yo creo que como dos semanas que ni siquiera me lo han enviado ni ni siquiera, o sea, nada, nada, entonces ya mandé un correo electrónico para ver si me tienen como que alguna solución pero bueno, vamos a empezar, lo primero que les voy a enseñar es este de la tienda Windsor y me compré un vestido, me encanta el largo de este vestido, sinceramente me encanta en este haul no me voy a probar las cosas, sino que me las van a ver en Instagram, así que síganme por Instagram porque no son muchas, entonces este es como completo, esta tela me está gustando mucho, es como un suéter pero esta temporada viene como de pantalones, de set, de sudaderas, o sea, viene como que de falditas, de minifaldas me lo probé en la tienda, yo no soy de las personas que se prueba las cosas en la tienda porque me da una flojera inmensa pero este dije, si te tienes que probártelo porque no vaya a ser que pues no te quede muy bien y sí me quedó muy bien, así que si ustedes nunca han entrado a esta tienda pueden ir a checarla porque está interesante venden también muchos vestidos para fiestas, esta de hecho me la compré y ya la tenía ahí colgada es una falda tipo piel, me la compré en Forever 21, solamente quedaba en mediana y yo decía, Cintia, no, tú no cabes en mediana, tú eres como large pero me la probé y quedé y vieran que bonita me quedó o sea, como que ya se me bajaron un poco estos nerviosos que tenía yo por acá y siento que me quedó muy bien, aunque estoy dudosa de cómo combinarla no sé, a veces siento que este color como, esta es la parte de adelante o sea, tiene como una rajada aquí, pero se queda súper bien pero como les digo, no sé si con una playera, un suéter, no sé, tengo que ver siento que esta falda, para que me guste cómo combinarla tiene que ser con toda una gama así como con un look monocromático o sea, todo café, beige, algo así, para que me guste pero bueno estos son tesoros oh, me compré una pijama en Victoria's Secret pero está lavándose, lo siento, pero es de esas cuadraditas a mí no me gustan las pijamas de seda de Victoria's Secret o de otra tienda, no sé por qué, son demasiado suaves para mí me gustan como las que son de algodón esas, perfectas, me compré una, tenía un cupón y la usé y en la compra de esa pijama, me regalaban las pantuflas eh, anteriormente ya las, de hecho en el Black Friday las pusieron en 10 dólares me iba a comprar unas, pero nada más quedaban las floreadas y las floreadas no me encantaron entonces me compré estas, bueno no, me las terminaron regalando y ese día como que se había y súper bien, yo creo que estas me las voy a terminar bueno, no sé si estas o las grises, pero me quiero llevar unas a Guadalajara y te vienen con esta bolsita, que yo la verdad para viajar uso estas bolsitas muchísimo siempre, siempre las termino utilizando oh, el día de Black Friday o sea, esto ya es súper oldie me compré esta playera en Sahara ya ven que algunas cosas tenían el 50% pues esta tenía el 50% me la imaginé con un blazer negro o con un blazer blanco no sé, creo que la combinación de todos estos colores me gustó este de qué es, este personaje es de Dumbo, verdad pues esta me la compré y ahora veo que, creo que la agarré demasiado grande es que saben qué, creo que ya estoy pasando por esa etapa en donde, o sea, yo paso por etapas, verdad a veces siento que todo soy quiero tener traer todo grande XL, LARS pero ahora siento que ya estoy como que le voy a bajar a mediano etapas que la gente pasa y ahora como que siento que voy a estar más hacia el rumbo de mediano pero bueno ¡ay! esta está bien bonita esta de hecho ya la había visto desde hace mucho y no podía creer cuando la pusieron en la rebaja del Black Friday o sea, este que mediano, ¿ves? esta como que digo, sí este tamaño ya me está gustando un poquito más y me gusta que es poquito crop o sea, no es crop top pero está como un poquito arriba y pues bambi este color se me hace tan interesante se me hace tan bonito o sea, que es como que gris oscuro me gusta un montón también es de Sara esa esta me la compré una vez en los callejones que fuimos allá en Los Ángeles es una del cuello de tortuga pero está súper suavecita se me hace, o sea, está suavecita pero no está delgadita porque a mí esta tela que está súper delgadita no me favorece para nada y esta me la quiero poner debajo de un vestido que pedí disculpen si se están encandilando con esta luz pero al sol se le ocurrió salir así me van a tener que ver me pedí un vestidito como de satín mini en Forever 21 desde Black Friday y es hora que no me ha llegado y me lo pensaba poner con este cuellito de tortuga y con unos taconcitos o con mis botas esas de la Mujer Maravilla pero este es un básico de hecho mi sobrina se compró uno también súper barato en Forever 21 y la cosa esta porque se me acabó la memoria dos cositas más y ya se acaba este haul y ya basta ya Cintia me compré la sudadera de Walmart la negra te voy a decir en qué talla me la compré en L'Arche antes me la compraba extra L'Arche esta de qué esta también es de de Walmart pero esta ya la corté porque me cansó larga y dije Cintia cortala y la corté y pues es para casual y ahora tengo la negra que la voy a usar un rato así completa y después cuando me enfade la voy a cortar porque en Walmart es la la marca esta de Walmart que me gusta es esta de Fruit of the Loom está muy bien de precio creo que me costó cinco o seis dólares y por último me compré este vestidito que yo pienso que es un fondo o sea es como de esos vestidos que son transparentosos y te pones este abajo pero yo tengo uno como rosita y lo he llegado a usar sin que sea fondo este nada más si te tendrías que poner por ejemplo me pongo este y el de cuello de tortuga abajo y si como un fondito algo porque siento que si se puede como llegar a transparentar pero me encantó me lo probé y dije ay no sé se me quedó bien al cuerpo no muy pegado no muy flojo por el tipo de material me gustó este también es de Sara y lo compré el Black Friday también estaba al 50% y se me hizo muy bonito de largo me queda súper bien así que pues lo agarré y hermosas eso es todo en el video de hoy espero que les estén gustando yo lo estoy disfrutando pero como que si estoy fuera de ideas tengo que ponerme más como que al corriente y pues es todo en la cajita de información les dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video bye bye